Le pone una música de fondo Es tan difícil de verdad, eh El nivel 230 Quiero jugar al burro Al burro A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le ha dado jarabe de... Jamón Limón De limón Jamón Jarabe de jamón, qué asco, ¿no? De limón Venga, pásatelo, Genio A ver si llega Cuenta, eh Ese yo no lo sabía Es muy difícil, tienes que... Mira, mira, Maricarmen, tienes que... Para hacerte este de aquí Tienes que hacerte esto todo aquí Pero para llegar esto todo...